Y continuando con la información económica, a las 7 de la mañana, 40 minutos, nos trasladamos a la principal central de abastos de nuestro departamento antioqueño. En la central mayorista de Antioquia se encuentra nuestro compañero Driden Vallejo. Driden, muy buenos días, y adelante con toda la información sobre los precios de la canasta familiar. Mónica, Juan Gonzalo, muy buenos días. Buenos días para todas aquellas personas que arrancan desde muy temprano con nosotros en la primera hora. Hoy es lunes, inicio de semana, y estamos desde la central mayorista, como todos los días, trayéndolo la información acerca de los productos de la canasta familiar. Vamos a hablar acerca del mango y la piña, que se encuentran muy escasos, por eso nos encontramos con Michael. Michael, buenos días. Muy buenos días, yo les voy a comentar sobre el mango Tomi y la piña aromía. En este momento la piña aromía se encuentra en una alza más o menos entre 2.200 pesos más o menos, porque en el corregimiento de Armenia, que es el principal productor de piña aromía en el país, está bastante escasa la piña. Y mangos en estos momentos de Cundinamarca y Antioquia, bastante escasos. El costo en estos momentos del mango está entre 6.000 y 7.000 por el kilo, y estamos trayendo mangos venezolanos de baja calidad, que se encuentran en un costo más o menos entre 3.500 y 4.000 pesos. ¿El porcentaje más o menos de ese incremento es debido al invierno? Debido al invierno más que todo el mango, porque de pronto no hubo una floración el año pasado, entonces igualmente todos los cultivadores no tuvieron buena cosecha de mango este año, y por eso tanta escasez de mango nunca antes vista, como se ha venido presentando en estos momentos. ¿Una invitación para esas personas para que se acerquen, consuman ese producto? Los invitamos a que consuman de pronto productos en estos momentos como la papaya maradol, la guayabapera, productos de estos que están con un buen costo, muy fabrales en el mercado, como la guayabapera que está en estos momentos entre 700 y 800 pesos, las papayas entre 1.800 y 2.000 pesos, productos muy sanos y muy saludables. Michael, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, esa es toda la información que se presenta en estos momentos desde la central mayorista, continúen ustedes en estudio con más de la primera hora. Driden, gracias y que tenga un feliz lunes. Siete de la mañana, 41 minutos, corta pausa para comerciales y regresamos para hablar de un importante reconocimiento del sector minero en Antioquia.